Bienvenidos a una nueva edición de tu noticiero dental en internet en dentaltvweb.com. En esta ocasión hablaremos acerca del Congreso de Los Ángeles, les mostraremos exclusivas imágenes donde hemos estado como el único medio acreditado, hablaremos de algunos nuevos productos que han aparecido y les contaremos acerca de los nuevos congresos que están por venirse. Entonces, quédense con nosotros y vean este más que interesante capítulo de su noticiero en dentaltvweb.com. Hola, ¿cómo les va? Soy el Dr. Diego Pornoi y con dentaltvweb.com nos hemos venido hasta uno de los mejores congresos de los Estados Unidos, que es el que les queremos presentar, el Los Ángeles Dental Meeting. En este lugar, en Universal Studios, el Hilton de Universal Studios, se está desarrollando en estos momentos este magnífico congreso. Se los voy a mostrar, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 en dentaltvweb.com y recuerden que si estás en Dental TV Web estás actualizado, el mejor sitio dental en internet que se actualiza todos los días.